Y bueno pues esto es básicamente una noticia de perogrullo porque a pesar de que es cierto de que aunque sea tan joven también hay que saber dosificarle parece que efectivamente Ancelotti va a contar o va a intentar contar con Vinicius Junior pero antes dejadme que os haga un pequeño recordatorio ya sabéis sobre las camisetas si queréis conseguirlas las tenéis en jodamadrid.com con un 15% de descuento sobre el precio en cada una de vuestras compras así que ya sabéis el enlace lo tenéis en la descripción jodamadrid.com Bueno resulta que comentan aquí que efectivamente puesto que el jugador no va a ir a Brasil y va a tener pues un par de semanas de descanso entre comillas porque contará seguramente con ir a Valdebebas a entrenar y todo esto lo cierto es que Ancelotti entiende que precisamente por esta situación puede apretar un poco más al jugador a la hora de decir bueno pues te vamos a meter en lugar de dosificarte o en lugar de ponerte a rotar como el otro día por ejemplo hicimos con Benzema lo que vamos a hacer es que te vamos a poner vas a jugar vamos a forzar un poco contigo precisamente porque ahora te vienen dos semanas en las que bueno vas a estar a un ritmo mucho más bajo un ritmo mucho más tranquilo vas a poder recuperar bien y lógicamente a nosotros nos viene muy bien que esté frente al rayo porque a día de hoy Vinicius Junior es un jugador que es una garantía o sea es una garantía a nivel de goles a nivel de peligro a nivel de asistencias y todo ese tipo de cosas así que me parece bien creo que es un buen plan con él evidentemente es un jugador que ahora mismo está en un momento dulce o sea que es un jugador que al final te puede resolver partidos puede ayudar a resolver partidos en cualquiera que sea la faceta o la tarea que tenga el jugador es importante que esté en el once inicial es cierto como digo que aunque sea joven hay que saber rotarle hay que saber dosificarle porque al fin y al cabo también puede estar expuesto a una lesión pero bueno yo creo que efectivamente con estas dos semanas que se le vienen ahora para estar más tranquilo en este sentido yo creo que no va a haber ningún problema y bueno pues va a poder recuperarse bien así que seguramente muy probablemente Vinicius estará frente al rayo